Pasamos a hablar de cómo va el plan retorno y sobre todo el seguimiento tan importante que le están haciendo las autoridades en este tema. Y es que la cifra del 2022 fue bastante alta, más en Cundinamarca y en Bogotá. Las autoridades tienen en total monitoreo el comportamiento de los conductores de este puente festivo, preámbulo a las celebraciones decembrinas. En 2022, 85 personas fallecieron en estas fechas. El 66% eran motociclistas y el 20% peatones. Debemos tener especial cuidado y las recomendaciones en los tramos Bogotá-La Vega-Villeta y Briseño-Tunja-Sogamoso. Debemos tener especial cuidado en estas vías ya que históricamente se han presentado varias fatalidades en estos tramos. Se tiene un seguimiento a detalle en Cundinamarca. Fue el departamento que concentró la mayor parte de las muertes el año pasado. 11 fallecidos en total y tan solo en Bogotá se registraron 5 de esas muertes. Hay muchos motivos de pronto porque los conductores no se cuidan, de pronto pueden venir cansados al regreso o de pronto con parte de traguitos, ¿no? Puede ser eso. Una competencia en la vía, en la carretera, eso es terrible. El reto es grande y más con el aumento de la movilización. En la capital se espera la salida de 830 mil vehículos. Por eso, las recomendaciones. Respetar las normas de tránsito, hacer una verificación de los vehículos y nosotros vamos a utilizar nuestros vehículos para viajar a hacer una verificación previa de que se encuentren óptimas condiciones. El buen comportamiento en las vías es el primer paso para prevenir los accidentes fatales que cada día cobran vidas.